Le damos la gloria al Señor por los hermanos que nos están viendo ahí por la televisión, algunas ciudades de este país que nos están viendo en Centroamérica y Suramérica y en Estados Unidos. Gracias Señor por los hermanos porque tú les has puesto en el corazón ver en directo estas prédicas. La gloria es para ti Señor. Hermano le decimos Maranata, Cristo viene pronto, guarda tu corazón porque el Rey ha de levantar a su pequeña manada. Aleluya. El nombre de esta prédica, el pasaje de la zarza, décima parte. Y vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 20, 37 y 38. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abrán, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Padre, yo te doy las gracias Señor por esta palabra de poder y autoridad. Gracias Espíritu Santo de Dios porque nos ministras, porque moras en nosotros y porque tú eres el que nos guía. Y tu palabra es suficiente Señor para alcanzar las puertas de la Nueva Jerusalén. Aleluya. Habrá que vivirla y sostenerse en ella porque ella hace nuevas todas las cosas. Gracias por eso Señor. Reprendemos a Satanás, sus demonios, sus potestades, sus gobernadores de tinieblas. Le atamos en esta hora, le reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, has vallado de fuego con tu Espíritu Santo alrededor de esta tu casa. Gracias Rey por todo lo que tú nos das. Nos das vida y vida en abundancia. Poderoso eres Señor. Gracias. Gracias. El pasaje de la zarza, décima parte. De tal manera que hoy finalizamos con este tema del pasaje de la zarza, estudiando la respuesta de Jesús a los saduceos, porque hay una respuesta que Jesús dio a los saduceos. Ya vimos por qué el Señor habló del pasaje de la zarza y aprendimos que hay dos pasajes, el de Abraham y el de Moisés. Vimos por qué el Señor dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y también estudiamos la circuncisión como señal, aleluya, señal eterna del pacto que Dios hizo con su siervo a Abraham. En esta noche quiero cerrar este poderoso pasaje, hermano, que muchos han pasado por alto. No han visto el tremendo significado, la profundidad y el alcance, la importancia que tiene este pasaje. para la iglesia, al igual que para Israel y al igual que para las naciones. Aleluya. Quiero cerrar el estudio de este pasaje centrándome en una sola palabra y esta palabra es vida. Quiero subrayarla y quiero que la anoten en mayúscula. Vida. La enseñanza final, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo le dio a los saduceos y que nos dejó escrita, es la reiteración de la palabra vida en dicho pasaje. De tal manera que los saduceos le reiteraron al Señor la palabra muerte. En toda la historia, hermano, porque ellos narraron una historia, pues, además de decir que murieron los siete esposos, los siete, siete esposos, también afirmaron en Lucas 20, yo quiero que lo busque, Lucas 20, 28, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Me seguiste? Ya sabemos entonces que los saduceos se refirieron aquí al matrimonio levirático, levirático, cuyo centro es la muerte, pues es la causa por la cual se instituyó este sistema de casarse y darse en casamiento. No lo separes, casarse y darse en casamiento. La constante, hermanos, en las intervenciones de los saduceos es la muerte y la constante de la enseñanza de Jesús es la vida. Veamos cómo aparece entonces este énfasis de Lucas 20, versículo 35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Esta expresión, aquel siglo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que es Lucas 20, 35, aquel siglo se refiere al siglo venidero, opuesto al siglo malo que el Señor llama este siglo. Y la característica del siglo venidero es la vida, la vida por la eternidad, mi amado, mi amada, que significa nunca muerte, pero también multiplicación y fructificación, aleluya. De tal manera que en el versículo 35, que acabamos de leer, también aparece la palabra resurrección de entre los muertos, lo cual es vida. Y la última expresión es no casarse, no darse en casamiento, que implica también vida. Pues lo que el Señor dijo es que ya no seguiría más el sistema levirático que describieron los aduceos en el versículo 28. Y que está marcado, hermano, por la muerte, no tengas ninguna duda, ya que no seguiría más en el reino venidero en el cual reina la vida. En el versículo 36 de Lucas 20, vemos también que el centro es la vida. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Estoy hablando de Lucas 20, 36. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? No pueden ya más morir, reiterando la vida, cuando compara a los que alcanzan la resurrección con los ángeles. ¿Sabes qué te digo? Aquí se reitera la vida, porque ellos nunca mueren. ¿Quiénes nunca mueren, los ángeles? De igual manera dice, hijos de Dios, se reitera la vida porque solo ellos tienen vida eterna. Y cuando dice, hijos de resurrección, hermano, mire, aquí nuevamente se hace énfasis en la vida. Yo quiero que leamos el versículo 37 de Lucas 20. Mira cómo dice. Pero en cuanto a que a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Señor les repite a los sauceos, la vida como respuesta contundente. Pues les hace evidente lo que tenían en su corazón y es la negación de la vida eterna. Pues negaban la resurrección. Ese era el problema. Y ese es el problema de muchos hombres. Niegan la resurrección. El Señor Jesucristo le dice que los muertos sí resucitarán. Y les recuerda el pasaje de la zarza de Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac en el monte Moriak. En este primer pasaje de la zarza, sabemos que lo que se reitera es la vida. Pues Abraham recibió a Isaac resucitado en sentido figurado. El cordero trabado en la zarza prefiguraba al Señor Jesús en su sacrificio. Como cordero inmolado, aleluya. Cuya muerte nos ha traído vida, vida, vida. Pero el Señor Jesús también le estaba hablando, hermano, escucha. Le estaba hablando a los sauceos del segundo pasaje de la zarza, el de Moisés. En el cual reiteró la vida, pues se identificó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Con lo cual estaba enseñando que ellos están vivos delante de él. ¿Quiénes están vivos? Abraham, Isaac y Jacob. Están vivos. Porque en el Señor no hay muerte, hay vida. Hay vida. Y eso se le olvida a todos los que están marcando tarjeta frente a la terrenalidad, frente a este siglo malo. Porque no tienen clara ni la herencia ni las promesas que el Señor ha dado. Se les ha perdido el libreto. Se les ha perdido el testamento. Aleluya. El viejo y el nuevo. ¿Quién dijo amén? Amén. Aleluya. El Señor estaba diciendo que Abraham, que Isaac y que Jacob resucitarán para recibir el cumplimiento del pacto. El cual al ser eterno, mis amados, solo puede cumplirse en la tierra nueva. En la tierra nueva, en el reino eterno, en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, en la tierra nueva. La cual vio Abraham, la cual vio Abraham, hermano, él la vio cuando el Señor hizo el pacto con él. No estaba ciego, tenía los ojos espirituales bien abiertos. Después de recordarles el pasaje de la zarza a los saduceos, el Señor Jesús vuelve a hacer énfasis en la vida cuando dice en Lucas 20, 38. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Aleluya. Aleluya. Esta afirmación, hermano, si usted la lee allí, en toda la reflexión y toda la serenidad, se va a dar cuenta que esta es una afirmación poderosísima. Y nos explica por qué las escrituras reiteran que él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. En futuro, escucha, en futuro. Un futuro que se sitúa en el reino eterno. Necesitamos resucitar para vida, hermano, a fin de ser hijos de Dios para siempre. ¿Usted me está escuchando? Ser hijos de Dios para siempre. Díame. Porque Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. En este momento, hermanos y hermanas, la muerte todavía está en nuestro cuerpo. Pues estamos sujetos a la muerte, escucha, esta muerte física. Pero por la vida que hemos recibido en la redención de nuestra alma y nuestro espíritu, aleluya. Tenemos la promesa de la redención del cuerpo, hermano, la adopción de nuestro cuerpo. Solamente cuando tengamos nosotros el cuerpo resucitado, vivificado, glorificado, se cumplirá la promesa que el Señor le ha hecho de ser nuestro Dios y nosotros de ser sus hijos. Dice la palabra que para siempre, aleluya. Yo quiero que leamos esta promesa, hermano, en varios pasajes. En el Antiguo Testamento aparece en los siguientes versículos. Quiero que vayas conmigo a Jeremías 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esta promesa la da el Señor a Israel, su pueblo. Pero nosotros como iglesia, hermanos y hermanas, hemos sido hechos cercanos. Tenemos la ciudadanía de Israel. Somos el Israel espiritual y en Cristo tenemos la entrada a todos los pactos y a todas las promesas que el Señor concertó con Israel. No te vayas de Jeremías. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Cuál es el contexto aquí? Es el nuevo pacto. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos la entrada a este pacto primero que Israel. ¿Quién dio amén? Por tanto, cuando dice toda la familia de Israel, entonces nos incluye a nosotros. ¿Ves a Jeremías 31, 33? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, en su raya la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí el contexto sigue siendo el nuevo pacto. El Señor promete que dará su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón. Esto ocurrirá en el reino eterno. Porque nunca más pecaremos y nunca más habrá muerte. Acompáñenme en el libro de Ezequiel 37, 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Miren que el Señor promete aquí, mis hermanos, que en la tierra nunca más habrá ídolos. Nunca más habrá demonios. Esto ocurrirá en el reino eterno. Fuera los demonios. Nos libraremos de todo eso, hermanos. Ahora mismo apestan, nos libraremos de eso. Pues esto, hermanos, y Satanás estarán para siempre allá, a donde les corresponde estar, en el lago de fuego. Ahí mismo en Ezequiel, vete al versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y lo estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por siempre, hermano, por siempre. Este es el contexto del Valle de los Huesos Secos, en el cual se describe, hermano, escucha bien, la resurrección de los muertos, y el Señor aquí describe, escucha, el nuevo pacto que aquí se llama pacto de paz. Y pacto perpetuo, es decir, eterno, perpetuo, eterno. Se habla del reino eterno cuando el santuario o tabernáculo de mi Dios esté en la tierra, y esto es equivalente a la nueva Jerusalén. Veamos ahora, entonces, las citas que están en el Nuevo Testamento, donde se reitera el futuro, que el Señor será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Para cuándo? Para siempre. Para que veamos, hermano, la permanencia de la promesa y cómo se mantiene en la iglesia. Ves conmigo a Romanos 9, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dale la gloria a Dios por esa palabra. No éramos su pueblo, pero él decidió a favor de nosotros. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mira que en el versículo 24 el apóstol Pablo dice que tanto los judíos como los gentiles, nosotros, hermano, nosotros, tenemos la promesa de ser llamados pueblo de Dios y de que el Señor sea nuestro Dios. Dios, aleluya, 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 hermano, padezca todo lo que pueda ahora, pero lo que nos espera es tremendo, hermano, no cabe en este pechito, aleluya. Mire, mire, segunda de Corintios 6, 14, búscalo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión a luz con las tinieblas, y qué concordia, Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, aleluya. Dale la gloria a Dios. Hermanos, nuevamente el apóstol Pablo mira esto, dice que los gentiles dentro de la iglesia seremos hijos e hijas del Señor Todopoderoso, y Él será nuestro padre, hermano que gozo, tenemos padre para que sepa, esto es en el reino eterno, aleluya. Los que reciban esta promesa, hermano, son los que se apartan del mundo, usted me está siguiendo, y no tienen comunión con Belial, no tienen comunión con las tinieblas, no tienen comunión con el incrédulo, así te parezca duro. El Señor no quiere que nos mezclemos, por eso tenemos el título de santos, que significa apartados del mundo, para Él. Ves conmigo a Hebreos 8.10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Miren que el autor de Hebreos, cita a Jeremías 31, y confirma que los gentiles en la iglesia reciben la promesa del nuevo pacto. Y el último pasaje, el del Apocalipsis, donde se confirma, mis hermanos, que la promesa de que seremos hijos de Dios por ser hijos de resurrección, y la promesa de que el Señor será nuestro Dios y Padre, se cumplirá en el reino eterno. Apocalipsis 21.1, búscalo por favor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Miren como Juan reitera, hermanos, la promesa del Señor que encontramos en Ezequiel 37, versículo 26, versículo 27, y solamente en el reino eterno, hermano, que es el reino de vida, se cumplirá, se cumplirá la promesa de que seamos hijos de Dios directos y para siempre, aleluya, porque Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Esto le respondió el Señor a los saduceos, los saduceos no entendieron esta verdad tan poderosa, hermano, el Señor Jesucristo les enseñó que vendrá un tiempo sin muerte, un tiempo eterno y lleno de vida, un reino sin muerte, un reino lleno de vida, donde reinará el Dios de la vida, el Dios que es Dios de vivo y no Dios de muertos, aleluya. Dale la gloria al Señor. Hermano, el Señor Jesucristo le enseñó a los saduceos y nos enseña a través de este poderoso mensaje de Lucas 20, ahora lo que leíamos hace unos momentos de Lucas 21, 4, mira lo que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21, 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas todas pasaron. Todas, ahí dice que todas pasaron. De tal manera que la mujer de la historia de los saduceos en Lucas 20, padeció la muerte de su esposo, lloró la muerte de su esposo, sintió el dolor de la muerte, pero Dios ha prometido que veremos la vida por la eternidad, hermano, que tendremos vida por la eternidad, que disfrutaremos y nos deleitaremos en la vida por la eternidad. Pero la mujer de la historia de los saduceos también vio el dolor de no ver descendencia, pero el Señor ha prometido que todo aquel que entre al reino eterno, escucha, hermano y hermano, es decir, al reino de vida tendrá descendencia como las estrellas de los cielos. Las estrellas a perpetua eternidad, tendrá herencia por la eternidad. Hermano, mire que los saduceos ignoraron las escrituras y el poder de Dios. Y cuando preguntaron, ¿de quién será la mujer? Ignoraron que el Señor determinó lo que dice Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. De tal manera, hermano, que en el reino eterno no habrá más memoria del siglo malo. Este siglo malo al cual nosotros todavía nos toca de vivir unos minuticos más. Porque todo está cerquita. Y pronto va a sonar la trompeta, hermano. No habrá más memoria de este siglo malo. Hermano, con todas sus obras malas. Con este reino de muerte. Reino de pecado. No habrá más memoria de lo malo. Y la respuesta que el Señor Jesús le dio a los saduceos. Esa es la vida plena del siglo venidero. Y para cerrar, yo quiero que leamos lo siguiente, mis amados. Juan 6, 47. Juan 6, 47 dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Juan 11, 25 dice. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie enviene al Padre sino por mí. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Poderoso eres Señor, poderoso. Nos espera un reino de vida. Y este reino del siglo malo, que es un reino de muerte, que es un reino de las cosas malas, ni memoria tendremos después de él, en el reino eterno. Pero toda la experiencia que estamos adquiriendo aquí como iglesia, de seguro que ese será nuestra arma favorita. Y el Señor nos está pasando por un estadio de fe poderoso. El hermano nos está puliendo a través de la fe para llegar al milenio y gobernar con él. Y toda esta experiencia servirá. Y el Señor se gozará de que nosotros, ya con el cuerpo glorificado, tengamos la ley escrita aquí para no olvidarla nunca, para no pecar más nunca, para no morir más nunca, y para gozarnos en el deleite de saber que estamos con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!